Esta investigación fue publicada en la revista Abanico Agroforestal. El título de investigación es Relación con las prácticas productivas, disminución de parásitos en granjas cunícolas del Valle de Tulancino. El trabajo fue desarrollado por el Cuerpo Académico de Veterinaria del Área Académica de Medicina Veterinaria y Zotecnia del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los autores de esta investigación son García Bastis Luisa, Fernández Vargas Guadalupe, Ocampo López Juan, Ayala Martínez Marisela, Fernández Saco Rodrigo y Cepeda Bastida Armando. La cunicultura es una actividad productiva con un gran potencial de desarrollo. Esto debido a que el cunico es una especie que cuenta o tiene características adecuadas para que sea utilizada en sistemas de producción a pequeña escala, ya que cuentan con una alta prolificidad y es de fácil manejo. Pero una de las problemáticas a la que se enfrenta este tipo de producciones es principalmente basado en lo que es la bioseguridad, la higiene, el bienestar animal, entre otras. Por tal motivo, la Zagarpa desarrolló un manual de buenas prácticas en la producción de carne de conejo en donde da asesoría o da indicaciones específicas para que los productores puedan tener medidas básicas de bioseguridad y bienestar animal para el desarrollo de la especie y tener una buena producción. Otra de las problemáticas muy importantes son las enfermedades. Las infestaciones por parásitos en las granjas de conejos son uno de los principales problemas. Estos problemas generan pérdidas económicas y se ha demostrado que el uso o la implementación de buenas prácticas en la producción animal juegan un papel muy importante para evitar estas enfermedades. Estas enfermedades principalmente podemos mencionar las que son desarrolladas por parásitos. El principal parásito que genera problemas de salud en dos conejos es la inmedia. La inmedia puede causar diarreas y obviamente esto provoca pérdidas en lo económico para las producciones. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue identificar si existe una relación entre la carga parasitaria de inmedia con la implementación de buenas prácticas de producción en 11 granjas del Valle de Tonalcingo, Hidalgo, en México. Este estudio se realizó en 11 granjas de conejos del Valle de Tonalcingo, Estado de Hidalgo. Aquí se evaluaron las condiciones de manejo productivo, reproductivo, alimentación, razas, registros, medidas de bioseguridad y las enfermedades más frecuentes. Esto fue a través de encuestas, las cuales se desarrollaron en los meses de febrero a mayo de 2019. Se realizaron seis visitas, una por semana. Cada semana se recolectaron esas frescas de los conejos de cada una de las granjas. Durante estas visitas, en la primera semana se realizó una encuesta diagnóstica para conocer las condiciones de las producciones. Y en las otras cinco semanas, una vez capacitando a los productores sobre la implementación de buenas prácticas, en las otras cinco semanas se dio seguimiento a la implementación de buenas prácticas de producción, para lo cual se les dio la asesoría, capacitando a los productores en la implementación de medidas básicas de producción, basados en el manual de buenas prácticas de producción de carne de conejo. Cada semana se recolectaron heces frescas de cada una de las granjas. Se colocó una gasa limpia debajo de las jaulas para su recolección. Las heces fueron trasladadas en hielera y en condiciones asépticas al Laboratorio de Bioquímica y Biología Celular del Instituto de Ciencias Agropecuarias para su identificación y cuantificación. Se identificaron los hoquistes a través del método de flotación y el conteo de los mismos por la cámara McMaster, por el uso de la cámara McMaster. Los resultados obtenidos del conteo de las coxidias se analizaron mediante un modelo general y una nueva, con una prueba de comparación de medidas de tuque y en el programa estadístico SAS-STAT. Los resultados obtenidos a través de las encuestas a los productores mostraron de manera general que las granjas del Valle de Placido son de creación reciente. Tienen un promedio de más o menos tres años. Los productores tienen una edad promedio de veintisiete años, veintisiete por ciento mujeres, veintisiete por ciento son hombres, cuarenta y seis por ciento cuentan con reparatoria, veintisiete con secundaria, veintisiete con licenciatura y nueve con primaria. Asimismo, podemos observar que las instalaciones están construidas principalmente a base de lámina y madera, con pisos de concreto, están alojados en jaulas galvanizadas con comederos y bebederos de tolva galvanizada. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, desde el CONEVAL, hasta el dos mil dieciocho se tienen registrados un millón doscientos once mil ciento tres personas en estatus de pobreza, tan solo en el estado de Hidalgo. Por eso es que la cunicultura es una alternativa para la cruzada nacional contra el AME, compuesta en dos mil dieciséis. Gartuño, en el dos mil diecinueve, evaluó treinta y nueve de ejes cunículas en el estado de Morelos. Aquí él encontró que las edades fluctuaban entre veinte y sesenta años, cuarenta y dos por ciento conectaban con estudios de licenciatura, veintidós por ciento con preparatoria, treinta y dos por ciento con estudios básicos, y dos por ciento con escolaridad, y dos por ciento sin escolaridad. Aceves Martínez, en el dos mil diecinueve, identificó que los principales materiales utilizados en laranjas cunículas del Estado de México, en el cincuenta y uno por ciento estaban elaboradas con lámina o galvanizadas, el dieciocho por ciento con un techo de lona, y dieciocho por ciento con lámina de cartón. Respecto al manejo reproductivo, siete granjas tienen un sistema de producción semi-intensivo, debido a que tienen lapsos entre partos de cuarenta y cinco días, con montas de diez a diecisiete días posparto, obteniendo ocho partos por hembra por año, y un destete de veinticinco a cuarenta días. Por otro lado, el finzo técnico, en su mayoría es la producción de conejo en pie, seguido de canal, y cabe mencionar que muchas granjas tienen más de un finzo técnico. Los resultados de las encuestas respecto a la bioseguridad, genera aparición de diversas patologías, entre las que podemos mencionar, con un mayor porcentaje de aparición, la sarna, un ciento por ciento, la diarrea, un veinte por ciento, y el meteorismo, con un veinte por ciento. Respecto a la presencia de los parásitos, en tres granjas no se pudo llevar a cabo la recolección de heces, ya que esos productores olvidaban o poner la gasa para que se recolectaran las mismas. Pero, de manera general, en las ocho granjas restantes, se logró identificar diferentes especies de inmeria, ya que la morfología observada, como lo podemos ver en la imagen, indica la presencia de varias especies de inmeria. En un estudio realizado por la Grande Guevara en el dos mil diecinueve, encontró que hay una prevalencia general de inmerias de varias especies en la región sureste del Estado de México, registrando una mayor prevalencia de las mismas en invierno, con un ochenta y ocho por ciento, y la más baja en primavera, con un cinco por ciento. Por otro lado, Jing, en el dos mil dosis, realició un estudio en cuarenta y ocho granjas, y encontró una prevalencia de cuarenta y uno punto nueve por cento de inmeria. Los resultados obtenidos respecto al conteo de ochistes durante las semanas de muestreo, los podemos observar en esta tabla. A la semana uno se puede observar que todas las granjas tenían ochistes de inmeria, como lo podemos observar en la tabla tres. Podemos ver que en la granja ocho existía la presencia de tres mil cuatrocientos veinticinco ochistes al inicio del estudio. Durante la implementación de las buenas prácticas y hasta la semana seis, podemos observar una disminución significativa del número de ochistes presentes en las muestras de los conejos, llegando a la semana seis en seis granjas a cero ochistes. Como sabemos, las enfermedades entéricas tienen un papel importante en las granjas de producción animal, ya que generan severas pérdidas económicas debido a la mortalidad, disminución del crecimiento y la conversión alimenticia. Ladrón de Guevara en dos mil diecinueve, encontró cuatrocientos siete ochistes por gramo de heces en otoño, mientras que en verano encontró la mayor cantidad con dieciocho mil trescientos treinta ochistes. En conclusión, respecto a la coxidiosis, podemos mencionar que las principales afectaciones que tienen estas granjas son provocadas por el genio de inmeria y que la correcta implementación de medidas mínimas de bioseguridad minimizan la carga parasitaria. Esto puede repercutir de una manera benéfica al reducir las pérdidas económicas que se generan estas patologías a los productores. Este trabajo fue desarrollado por el Cuerpo Académico de la Tecnología Veterinaria del Área Académica de Medicina Veterinaria y Sotecnia del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, fue desarrollado por la estudiante de doctorado Luisa María Monserrat García Vázquez y por la médico veterinario-sotecnista María Guadaleta Fernández Vargas. Asimismo, agradecemos a los productores del Valle de Tulancingo por las facilidades prestadas para el desarrollo de esta investigación.